Lo tenemos en línea a Darío Nieto, es legislador porteño del PRO y exsecretario privado presidencial de Mauricio Macri. Un hombre que nos va a ayudar un poquito a pensar dónde estamos y hacia dónde vamos. Darío, qué placer tenerte, Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, te saludan, buen día, ¿cómo andás? Gustavo, Raúl, ¿cómo andan? Gracias por la invitación. Bueno, y gracias por atender un feriado, ¿qué estabas haciendo? No, por favor, no, ahora no estaba con mi hijo dándole desayunar, que se había levantado recién Enzo, que tiene tres años y medio. André haciendo un poco de liga, me está saltando la cabeza en el sillón. Un poco de vida. El maravilloso y el cansador mundo, papá. Totalmente, que tiene cosas buenas y cosas malas, no sé si tiene ni con suerte. Sí, una de las malas tiene que ver con esto de que no reconocen que es feriado y se puede dormir hasta las 12, ¿no? Totalmente, totalmente, ¿no? O que uno puede ver una serie tranquilo y ellos no tienen que estar cenándole arriba, pero bueno, así funciona. Son más las cosas lindas que las cosas lindas. Sin duda, sin duda. Darío, llevándote a la coyuntura de lo que está pasando. Ya estamos en la recta final, falta muy poco para que más o menos empiece a definir el futuro próximo de la Argentina. Y uno se pregunta, ¿por qué hemos llegado a esta situación de estar tan pero tan mal? ¿Cómo ves el panorama? Mirá, yo creo que estamos en un momento de incertidumbre total, ¿no? Creo que el domingo puede pasar cualquier cosa, siendo sincero. Hemos llegado a esto para tres años y medio de un gobierno que nunca se ha ocupado de la gente. El único que ha hecho es tratar de mantener sus privilegios, que no se ha ocupado de resolver los temas de inflación, de pobreza. Que trajeron, no se puede estar con un superministro salvador, que lo único que ha hecho fue llevar el dólar de doscientos a mil. Entonces, realmente creo que fue un gobierno de Alberto Fernández, Sergio Massa, durante el día de las frases de izquierda, absolutamente descoordinado, no tuvo en cuenta lo que sentía la gente, lo que estaba pasando en la calle. Y por eso llegamos a este momento, en el cual la sociedad está muy cansada, muy harta. Y es lógico también, vos vas al supermercado y te gastás de mínimas diez lucas en cualquier compra que hagas. Vas a la calle y sentís que no estás seguro. Vas a dar esa línea y te atiendo. O sea, realmente tenemos en un momento muy triste, hay desesperanza, hay tristeza, hay resignación. Pero también creo yo que fue un nuevo comienzo del 22 de octubre. Es decir, que la sociedad se exprese y estoy harto de este generatismo que nos ha llevado a esta mala situación económica, muy mala, creo que hace tiempo la Argentina no está tan mal, los negocios cerrados y demás. Y pongámosle un freno y salgamos para adelante. Entonces, digamos, toda esta gente quiere cambiar, tiene que ir distinto, veamos a ver quién es el que mejor lo ofrece, si Patricia Woolrich o Javier Milley. Pero en eso estamos, somos optimistas para el domingo que viene. Desde Patricia a nivel nacional va a ser quien mejor represente esta tristeza y resignación de los argentinos y lo convierte en Esperanza. Y en la ciudad, esperemos que los porfeños nos acompañen con Jorge Macri para poder ganar en primera vuelta y seguir transformando la ciudad. Jorge, a mí me gusta decir esto de la ciudad 3.0. Que las transformaciones que inició Mauricio y Sibiracio, Jorge generó un plus y convierte a la ciudad de Buenos Aires en la ciudad del futuro. Vos sabés que, a ver, seguramente coincidís, ¿no? En la ciudad parece voto cantado el resultado, evidentemente le fue muy bien a Jorge Macri en las PASO y todo indica que va a pasar lo mismo en las elecciones generales. Ahora, yendo al país, ¿no? La ves entonces a Patricia dentro del balotaje, porque es increíble, ¿no? Tan cerca estamos de las elecciones y no queda claro lo que pueda llegar a pasar, pero vos la ves a Patricia en el balotaje. Mira, mi razonamiento, si querés, más como analista y no tanto como formar parte de un partido político, es el siguiente. Hoy en día creo que todos podemos entender que estamos peor que hace un mes y medio cuando fueron las CASO. Hay más inflación, 12.7 de inflación salió este mes, el dólar está mucho más alto, hay más pobreza, para mí estamos arriba de 40 puntos de pobreza, vivos también aún más absolutamente deslizados y con incertidumbre sin poder manejar los temas. A mí me causa la risa que más se estén catando jingles. En un programa de streaming, cuando el dólar se disparaba a cualquier lado. Realmente vimos a un tipo absolutamente desesperado y sin una estrategia, y teniendo en cuenta eso, mi razonamiento es, va a haber 10% de gente más o menos que va a ir a votar que no fue en las PASO. Aproximadamente, siempre suele subir eso, de la PASO a la General. ¿Por qué alguien que no fue a votar ahora dice, che, ¿sabes qué? Voy a votar a hacer eso. Eso es lo que a mí me llama la atención, de que ahí pueda pasar. Entonces, realmente escogí un poco a las encuestas que lo dan más en segunda vuelta. Yo creo que va a haber una segunda vuelta entre Miley y Patricia Burkis. También confío en Patricia, porque siento que está capacitada, tiene experiencia, tiene los equipos. Que era eso, ¿no? Cuando nosotros asumimos en el 2015 con Mauricio Matri. No teníamos muy bien diputados, no teníamos muy bien senadores, teníamos pocos gobernadores. Y eso nos costó también llevarlo al día a día. Hoy Patricia creo que llega con un equipo, tanto económico muy sólido, como también de gobernadores, senadores, diputados, intendentes, que van a permitir hacer el cambio verdadero. Entonces, me parece una picardía que desperdicimos la oportunidad única que tenemos de realmente hacer un cambio que dure en el tiempo. Daría Nieto, ¿cómo te va, Rul? Vázquez, te saluda. ¿Cómo estás? Muy bien, viejo. Yo tengo, sinceramente, la obligación de preguntarte por qué me brota. Yo tengo la sensación, de alguna manera, que parte de esta incertidumbre, vos dijiste al principio de la nota que, para ser sinceros, el domingo puede pasar cualquier cosa. Y yo coincido. La incertidumbre es muy, muy, muy grande. Y creo yo que es una incertidumbre hija también de lo que ha dejado, de las heridas que ha dejado las PASO en Juntos por el Cambio. Y ha dejado muy desacomodada a Patricia. Y me parece que el golpe que ha recibido el PRO a partir de una interna que ha sido, por momentos, sangrienta. Yo he escuchado decir que los halcones eran fascistas. Ha sido muy, muy, muy duro. Pero, digo, yo creo que parte de esa incertidumbre tiene que ver con lo que ha pasado en las PASO con el PRO. ¿Vos cómo lo pensás? Yo pienso parecido, siendo sincero. Nosotros pensamos en algún momento que esas PASO, esas primarias, eran virtuosas. Es decir, que ambos candidatos, equipos y demás, iban a resaltar las virtudes del otro y así, juntos por el cambio, iba a llegar más consolidado a la general. Evidentemente no fue así, siendo sincero. O sea, la sociedad nos dijo, de alguna manera, nos dice que no fue bueno lo que hicieron, hubieran llevado un solo candidato, sea quien sea, y después nosotros nos acompañamos a esa propuesta. No fue así. Creo, sinceramente, que entendimos ese error, que nos dimos cuenta de que lo hicimos con la PASO, y ahora estamos trabajando justamente todos juntos para ver si podemos remediar eso y contarle la asociación un poco para la que estamos, que queremos, ¿no? O sea, hoy sí, que es lo que hemos dado bastante alineado todo junto por el cambio, atrás de Patricio. O sea, Mauricio, Horacio, Mario Eugenia, bueno, en la ciudad de Jornal Macri, o sea, en la provincia de Storindep. Creo que estamos todos trabajando en el mismo objetivo. Mauricio a veces no pareció tan alineado, ¿eh? Permitime que el haber dicho... Bueno, hoy... Ahora, ahora... Ahí, ahí, ahí... Mauricio... Sí, ahora, ¿eh? Sí, ahora. Para eso un par de semanitas, medio que plantea, bueno, si gana Milley, tendremos que acompañarlo. ¿Eso hace ruido? No, igual, a ver, para. Antes de esas declaraciones que vos decimos, yo estoy en Córdoba, dos días volanteando por Patricio Burgis, ¿bien? La acompañó al debate. En esa conferencia famosa de Harvard, que estaba en una exposición, nueve veces dijo, acompaña a Patricio Burgis, quiero que gane, creo que junto por el cambio vamos a ganar. Ante la décima repregunta fue que dijo eso. O sea, es verdad que es contextualizado, no me parece. Sí, sí, sí. Si vos ves la conferencia de una hora y media, Mauricio claramente dijo, como 10 veces, esta semana estuvo en San Isidro y Vicente López, haciendo compañía por Patricio, en Misiones, en Santa Fe, en Rafaela, en Sunchales, hoy va con Patricio Junín y Pergamino. O sea, realmente creo yo que, en las entrevistas que da, claramente dice Patricio Sucatiata, creo yo que no hay mucha duda de dónde está parado Mauricio. Ahora, es increíble, Darío, porque sin lugar a dudas hay un cariño, un respeto entre Mauricio y Javier. Mira, esto está claro y no está mal. Claro, no está mal. Está bien, está bien. Porque se tienen que odiar simplemente por estar en veredas partidarias distintas. Uno piensa, si la idea de Mauricio, que también la plasmó en algún momento, era juntar los espacios. Imaginate en qué situaciones estaríamos en este momento. O sea, ya estaríamos hablando claramente del fin del kirchnerismo, con una aplastante victoria de ese sector. Y ahora están divididos. Evidentemente, allí hay cosas para analizar. Bueno, pero también creo yo que si el domingo 22 de octubre vemos que Patricia y Milley pasan a las balotas y el kirchnerismo queda tercero, vamos también a decir que al final funcionó esto, ¿no? De alguna manera. Es decir, yo creo que hoy en día tiene que ser una prioridad que el kirchnerismo quede tercero, siendo sincero. Y por eso también pido que acompañemos a Patricia Burgi en esta campaña. O sea, porque realmente ese es el objetivo fundamental. Y entendí la idea de Patricia, más de, no me voy a meter con temas personales, el tema de los lucubres, cosas por el estilo, que se dice que no me parece que le haga la contribución política. Pero sí estoy seguro que entre mi ley y Patricia, mi ley expresa un cambio, Patricia también, lo que yo digo es que Patricia tiene las herramientas reales para poder hacer un valioso cambio y enfrentarse a las magias que hay que enfrentarse porque nosotros fuimos gobierno. Tenemos que hay sindicalistas que no quieren cambiar, hay políticos que no quieren dentro del bolsillo, que hay mucha gente que no va a tener el cambio. Entonces, realmente la única forma de enfrentar a esos poderosos que no van a querer cambiar de una de Argentina es con un equipo como gobernador, senadores, entes, economistas y no una persona sola que no va a ser de buenas o más intenciones es una persona sola. Porque si vos agarras al equipo de mi ley y no encontrás a una persona que más o menos haya estado en algún cargo que entiende cómo funciona y demás. O sea, creo que en Argentina ya estamos un poco hartos de los meses. Ahora, pues es que, mientras te escucho, ¿no? Esto ustedes lo comunican bien. Porque además es bastante claro la poca gobernabilidad que tendría Javier en el caso de llegar a la presidencia simplemente por esto. Es simplemente una lectura, no es una opinión. O sea, no tendría, prácticamente, no tendría gobernadores. Pero es que pasa que ya nos pasó a nosotros. Esto está claro. Esto está claro. Ahora, vos sabés que hablábamos con Federico González y yo te escucho, vos comunicás muy bien, sos un gran comunicador. Y yo siento que el espacio de Juntos por el Cambio a veces, muchas veces, no comunica bien ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, a ver, Federico González hablaba de Patricia en cuanto a cómo le llega a los jóvenes. Según su mirada no le estaría llegando bien a los jóvenes, no sabría cómo llegarles. Y, por ejemplo, con relación a Mauricio, el espacio ha dejado que el kirchnerismo instale que Mauricio Macri y su gobierno ha sido responsable de adquirir la deuda más terrible, más espantosa, más impagable de la historia argentina. Cuando vos analizás la historia del FMI y demás y su deuda, nosotros al FMI le debemos el 11% del total de la deuda. Por supuesto, evidentemente, puede ser discutible o no haberla tomado, pero digo, es el 11%. Y esto ustedes no lo explican, o sea, han dejado que se instale, sobre todo en muchos sectores juveniles y demás, que Mauricio Macri pide una deuda que ha destruido a la República Argentina, como si no hubiera otra clase de deuda más allá de la del FMI. ¿Se entiende a dónde voy? A veces no explican bien las cosas. Le agrego algo también ahí. Es una deuda que es imposible que el Quinerismo le eche la culpa a Macri porque no pagó un peso esa deuda. Siguió tomando deuda el FMI y esa deuda, además, tiene la tasa más baja en la historia, para empezar a hablar y clarificar. Y hoy en día el Quinerismo se está endeudando a una tasa mucho mayor de la que Mauricio Macri se endeudó en el 2015. Claro. Sí, sí. O sea, lo que sí ellos han hecho un conocido de batalla de eso, quizás, los primeros, el primer año que se fue Mauricio y demás, no hubo tanta explicación, yo no creo que hoy en día hay más explicación, pero creo que el Quinerismo también tiene un aparato de comunicación muy inconstante en términos de medios, en términos de los gobiernos, y que es difícil contrarrestar más allá y que es un único caballito de batalla C.S., porque después es todo un desastre. O sea, y es un desastre como te decía de la economía, la seguridad, las sensaciones de la calle, cómo está la gente hoy en día, nadie puede decir que está bien. O sea, el desafío que salgas a la calle y encuentras a mí en este día en el 2019 estaba peor que hoy y no existe. Hoy en día estamos todos peor que el año 2019, me parece, por la devaluación, por la pobreza, etcétera. Ellos creo que es lo único que les queda donde más pega lo respetan todo el tiempo. Ellos no pueden sistemar sus relatos también. No hay que minimizarlos. Todo el tiempo están machacando sobre lo mismo. Nosotros, es verdad que quizás nos faltó un poco de defensa sobre ese tema, pero creo que hoy a cualquiera de Junto de Cámara que le pregunte por la deuda va a estar en la misma línea que yo. Darío, estaba pensando también, seguramente ustedes apelan, el voto que sucedió y que nos ha dejado así con esta incertidumbre ha sido evidentemente un voto, como lo hemos denominado en algún momento, absolutamente evidente, un voto hijo de la bronca, un voto consecuencia de que la gente está cansada, está harta y demás. Me imagino y está claro en parte de la campaña que Junto por el Cambio apela a este voto un tanto más pensado, un tanto más analizado, como no solo para evitar el voto a quien nos llevó a este desastre que es masa, sino evitar el voto también a aquel que plantea un salto al vacío para solucionarlo. Ahora digo, ¿en ese voto analizado entra el radicalismo o se lo va a dejar de lado como se lo ha dejado de lado en algún momento del gobierno anterior? Bueno, a ver, en primer lugar, la gente tiene absolutamente razón en estar enojada, refinada y caliente, ¿eh? O sea, en eso es como el cuerpo. Sí, sí, sin duda. Porque estos cuatro años fueron desastrosos y tiene razón la gente en enojarse. Eso no hay dudas. Un de lo que nosotros tratamos de contar ahora es decir, che, estamos en un momento justo, o junto a Carabelo, diría yo, hablando, para gobernar a nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos la gobernaría, tenemos la experiencia, fuimos cuatro años de gobierno y entendimos nuestros errores. Y queremos cambiar eso. No debemos soltar el vacío, no desperdicimos una oportunidad muy alta que tiene junto con el cambio de cambiar el país en una persona que no sea de sus intenciones y sus ideas está sola, bien por un lado. Y que al margen se ha contradicho varias veces ya en mi ley en varias cosas que he dicho. Pero al margen de eso, el radicalismo hoy en día está formando parte del gobierno, de hecho, los gobernadores que yo te cuento que tenemos hoy en día varios malentadores, que bueno, Maldés, Jala Cornejo, que ganó elección, que el mismo que ganó elección, bueno, Juy, etcétera, etcétera. Chaco, también Barrios Pro, por supuesto, Jorge, creo que en primera vuelta, Nacero Torres, Perios Aliados, también, San Juan, pero al margen de eso, el radicalismo hoy en día tiene un paso muy importante porque tiene gran cantidad de diputados, de senadores, de vicepresidente, de vicepresidente, de patrista radical. Nosotros creemos realmente que el gobierno que viene es un gobierno que el radicalismo esté súper integrado y que es una parte de la toma de decisión. Vos nos ves a, lo nombraste a Jorge Macri, varias veces. ¿Crees que Jorge es el futuro del espacio? A mí me sorprendió de Jorge, yo te fui sincero, no lo conocía mucho hasta hace seis meses, más o menos. Me sorprendió que es un tipo que aprende muy rápido. Lo llevas a un tipo que entiende entre temas y él se pone a aprender a estudiar y después resuelve esos problemas. Eso me gusta mucho de Jorge, es que bien tiene la sociedad que estamos viviendo, en la cual los cambios son muy dinámicos y creo que la principal habilidad que va a venir al futuro de los seres humanos es la capacidad de adaptarse en esta revolución tecnológica que estamos viviendo, de las tecnologías que nos transforman todo, la forma de trabajar, de estudiar, de la salud, etcétera. Creo que la principal habilidad del humano tiene que ser la capacidad de adaptarse y aprender. Jorge tiene eso, por un lado. Segundo, es un tipo que gestiona bien, en el vicente de lo que me lo han demostrado, y también se enamora del problema, para mí eso es claro. Es que un programador nos decía otro día, Adalto, bastante famoso en YouTube, nos decía, los programadores nos enamoramos de los problemas y no tanto de las soluciones. Y eso está buenísimo. Luego, al enamorarte del problema podés encontrar la mejor solución y no sacarte el tema de encima de la rata. Jorge me parece que tiene esas cualidades. Yo espero de vuelta, como te decía antes, estamos muy cerca de ganar en primera vuelta. Espero que podamos lograrlo, que los porteños que están ayudándonos acompañen para ganar en primera vuelta en el tinerismo y que él siga las transformaciones y ponga la ciudad en un 3.0. Yo creo que él también es parte del futuro del propio junto al cambio, por supuesto. Darío, que tengas un excelente fin de semana. Abrazo grande. Saludos a la familia. Gracias, Bijo. Muchas gracias y saludos a los oyentes. Gracias. Darío Nieto, legislador porteño del PRO, exsecretario de Mauricio Macri.